Temen lo que sea, pero jamás en la vida me brinden mono. Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco, trayéndote otra reacción más. Otro video más, señores. Señores, vámonos con este youtuber que la gente me dice que reaccione a él, que es muy bueno. Él es de Perú y se llama Fran. Vayan a su canal a apoyarlo, vayan a dejarle like, que el brother hace unos videos espectaculares. En esta ocasión, Fran subió un video que dice, así es el mercado más extraño del Perú. Así que vamos a ver de qué se trata mi gente. Recuerden dejar su like para apoyar este canal. Recuerden suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales que se las voy a estar dejando por aquí. Vamos allá mi gente, ya tú chau. Recientemente, escuché la frase que en la selva se come todo lo que se mueve. Y prueba de ello es el mercado Belén de Iquitos. En donde podemos encontrar carne de lagarto, de mono, de tortuga, de armadillo, entre otras cosas más. Con esto te come entero, miren esos colmillos enormes. Es por ello que lo consideran el más exótico de todo el Perú. Al mercado Belén, ¿cuánto hasta allá? Cuatro. Cuatro, vamos. Me encantan estas clases de video a mí, señor. Segundo día en Iquitos. Y ya estoy hablando medio raro ñaño. Discúlpeme por dar cringe con mi acento fallido. Pero bueno, aquí inicia el mercado Belén. Por acá comenzamos suave. Encontramos ropa, zapatos por allá, lo común. Miren lo que encontramos por acá, este pescado en sal, para que no se malogre, para que se conserve. Dicen que este es el paiche fresco y ese es el paiche seco. El paiche es el más grande. ¿Cuánto es el kilo, mami? Treinta sol. Treinta solcitos. Ve, ahí está el paiche. Por acá más paiche seco bañado en sal. Miren lo que tenemos por acá. Por eso me gusta ver muchísimo estos videos, señores. Me sorprendo, señores, demasiado con estos videos de cosas rarísimas que yo jamás en mi vida he visto. Acá es el caracol churo, me dicen, ¿no? Son caracoles bien grandes, miren. Comparados con el tamaño de mis manos. Están vivos, ¿eh? Para comer. Para comer, dice que lo venden. El churo le hace servir. El agüita es bueno para la tos, para la neumonía. Un día antes le dejas todo un día en agua para que el churo bote todo el barro que tiene. Y luego al día siguiente le puedes cocinar. Algunos le hacen hasta ceviche de churo. ¿Ceviche de churo? Sí, sí, sí. O si no, asado, cocinado. Este es el huevo del churo. Un dato curioso. Esto, donde pone su huevo el churo, es hasta donde va a llegar el nivel de la creciente del río. Esto es como un indicador. Esos son los huevos del caracol. Esos son los huevos del churo. Están duros, ¿eh? Son varios huevitos. Álvaro, señor, ustedes están escuchando. Aprendan, aprendan, igual que yo. Esto es nuevo para mí y es sorprendente, señores. Eh, definitivamente esos caracoles deben de saber buenísimo, eh, tipo ceviche. Yo he comido caracoles, pero esos de ahí son gigantes, señor. Están duros y un poco húmedos a la misma vez. Como piedroso, ¿no? Sí, como piedra parece. Justo en esta parte de acá me dice la gente que tengo que guardar mi cámara. Me dicen, ten cuidado. Me pasan la voz porque al parecer es una zona de alto riesgo. Bueno, esta zona de Belén no tiene muy buena fama que digamos. Es por eso que hay que tomar las precauciones del caso. Por cierto, acá le presento a mis guías, Jan Marco y Odilor. Los dos ñaños de Iquitos locales van a ser mis guías y mis guardaespaldas hoy. Si no vienes con guía a este mercado te pueden chicapear. Chicapear significa acá robar, o sea, asaltar. Entonces, entonces lo que yo voy a hacer es que cuando vaya Iquitos me voy a contactar con estos chicos para que ellos me guíen por todo esos lados, señores. Oigan, por acá ya empezamos a encontrar cositas bien random, bien loquitas. Vean, lo que tenemos acá me dicen que es un majás, un roedor amazónico, según tengo entendido. Cheguen, ahí se ven las patas. Y todo esto es la carne del majás. ¿A cuánto está costando el kilo? 25 soles dice. Y por acá, gran cantidad de pescado, cheguen. Una gran variedad. Obviamente todos esos son pescados amazónicos. Miren, este pescado de acá le llaman novia, o velo de novia, según tengo entendido. Uy, ya está bien. Disculpe, disculpe, señor. La señora guardó sus productos porque le incomoda que graben todo. Entonces, vamos a seguir. Esto es la cola de un lagarto. Miren, es enorme. Compárenlo con el tamaño de mi mano. Ahí todavía se puede sentir. Bárbaro. Mi cabeza está, pum, estallando, señores. No lo puedo creer cuánta variedad de pescado. Y pescado que yo nunca he visto ni he comido. Vemos aquí cocodrilo. Me he quedado pensando en el primer animalito que él mencionó. El nombre se me fue ahorita. Pero cuál será ese animalito, señores, ¿no? Increíble, de verdad. La piel bien fría. Esto es parte también del lagarto. Miren, la carne del lagarto es muy blanca. Por si acaso, el último video que publiqué de Iquitos fue donde probé la carne del lagarto. Lo probé asado, a la parrilla, creo, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero bueno. Ahí lo pueden chequear, ¿eh? Me dice la señora que es bueno para el chicharrón, bistec y hasta ceviche esta carne del lagarto. Y por acá tenemos el aceite del lagarto que es bueno para curar los bronquios y dolores de cuerpo, creo. A ver, vamos a ver qué tal. Tiene un olor potente. El pene del lagarto negro sirve cuando lo tomas y ha hervido, preparado, para la fertilidad del hombre, ¿no? Te sirve como un apoyo, como un ayudín. El pene del lagarto. Del lagarto negro. Tienes que hervirlo y ya hacerle como un té. Jamalco, por ejemplo, es caserito eso. Esto de acá es carne de mono. Acá pueden ver la cola, ¿ven? A ver, no tocar. Sí, tiene pelitos todavía. La carne del mono que también se consume, la hacen sopa, entre otros. No puedo creerlo, mi gente. Temen lo que sea, pero jamás en la vida me brinden mono. Es que no podría, señores. Yo lo veo como un animalito que no es como para comérselo, señores. De verdad que estoy es... Es que ni sé qué decir. Yo estoy demasiado sorprendido con este video. Un platillo más aquí en la selva. Esto de aquí es venado. Miren, ahí está la pata. Logran verlo. El cuerpo está completamente desmenuzado, pero es carne consumible. Nosotros, para poder comprar una carne y saber qué realmente es de ese animal, porque a muchas personas se pueden venir. Es carne de venado y te dan otra carne. Por eso siempre le preservan la patita. Con eso te muestran la pata y puedes ser seguro que es venado. Ajá, dato curioso, ¿eh? Conservan la pata, la pata de cada animal, en este caso la cola del mono también. Para saber o cerciorar de qué es... Ese dato que está dando el chico lo hacen en República Dominicana también con el chivo. La gente se dio cuenta que en algunos lugares de República Dominicana, en vez de venderte el chivo, lo que te daban era perro. Le cortaban la cabeza, lo pelaban bien y te lo vendían como chivo. Entonces ahora la gente, para poder comer chivo, obligatoriamente la gente que vende tiene que dejarle la cabeza, obligatoriamente. Auténtico, ¿eh? Como dicen, para que no te vendan gatos por liebre. Uy, miren esto. Lagartos no tan grandes. Vean, solamente le falta la cabeza. Estas son colas de lagartos grandes. Y acá más lagartos. ¿Cuánto está un lagarto entero así? 15. 15 soles un lagarto entero. Miren ahí la cola. Está bien frío, ¿eh? 15 soles. No puede ser. No, 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 no. No, esto es increíble. Vean lo que tenemos por acá. Es tortuga motelo. Chequen ahí. Se puede ver hasta incluso los huevos, miren, que estaban formándose. Esto es parte de las vísceras. Más tortugas. Cabezas. Las cabezas de las tortugas también las venden aparte, ¿no? Wow, esto es impactante, ¿eh? ¿El caparazón lo venden? Dios mío. ¿Cómo aniquilan esa pobre tortuguita, señores? Las tortugas que son tan lentas, ¿eh? Ay, hombre. Pero no se puede juzgar, señores, porque la cultura... Recuerden, para la gente que me ven de otros países, porque los peruanos ya están acostumbrados, es la cultura, señores. Y eso se respeta. Hay gente que cuida mucho estos animalitos y que esto, que lo otro. Pero así es la vida, señores. ¿Cómo lo venden? Nosotros acá, cuando ya encontramos o matamos un motelo, el caparazón lo utilizamos para como una olla, para preparar una comida muy típica de nuestra selva, que se llama zarapatera. Utilizas varias verduras amazónicas, carne de motelo. Una pieza de estas está costando 45 soles. La conversión la van a ver en la pantalla. Chequen ahí cómo la señora va a desmenuzar. La tortuga. Como si fuera un pollo, miren. ¿Es sacoloso o así nomás? A ver, a ver, a ver. Ahí se sacoloso. Miren esto de acá. Todo esto es tabaco tendido en el suelo. Porque acá venden cigarros artesanales llamados mapachos, miren. ¡Wow! Estos son. ¿A cuánto está? A cinco. Cinco cigarritos por un sol, o sea, menos de un dólar. Vean esa cantidad de cigarros mapachos. Miren, así es como lo enrolla. Goma de yucas esto de acá. Ahí lo va a armar la señora, miren. Le pone un poquito de tabaco. Ahí está. Y lo pega con goma. Ahí la señora le está cortando las puntas. Listo para vender ahí. Y así como lo vieron, lo arman artesanalmente todo. La verdad. Es que yo no pumo normalmente. Y está bien fuerte esto, ¿eh? Y ese es uno de los más verdes porque está directamente en nada. Y es bien grueso. Me dicen de que este mapacho también lo pueden usar para poder curarse del mosquito que te introduce larvas cuando te pica. Una vez que te pasa eso, con este mapacho te puedes curar e incluso dicen de que lo usan los mismos curanderos para hacer sus rituales. O sea, este mapacho es muy utilizado aquí en la selva, en la Amazonía. También hay pescadores que se van en la noche a las cochas o los montaraces que se van a chapanear, como les decía, a cazar animales en la noche. Para ahuyentar a los malos espíritus utilizan el mapacho. También la tribu, la etnia borra, lo utilizan como medicamento personal. Como diferentes etnias utilizan la ayahuasca, la etnia borra lo utiliza el mapacho. Luego de recorrer un poco de Belén, mis guías me sugirieron volver al día siguiente para ver qué otras novedades podemos encontrar por este mercado. Buen día, buen día, ñaños. Hoy es lunes, son las 6 de la mañana y hemos vuelto a Belén. En esta oportunidad me acompaña solamente Odilor. Vamos, ñaños. Por acá encontramos... Si no me equivoco, pero no lo he visto el video. He visto imágenes y el título de Luisito Comunica que se metió a este mercado. Tampoco, si no me equivoco, creo que mi hermano Ricardo, que vive aquí en Perú, también se metió a este mercado, señores. Es increíble. Nada más falto yo por ir por ahí y créanme que lo voy a hacer si Dios lo permite. Porque esto es increíble, señores. Me gustaría vivir esa aventura ahí mismo, señores. El maduro, la yuca, la cocona, el ají charapita. Pequeño, pero pica bien duro. Y todo esto son insumos bien consumidos aquí en la selva amazónica. Bueno, ahora mismo por lo que veo, la gente recién se está acomodando para comenzar a vender. Algunos ya estaban desde más temprano, pero bueno, ahí vamos. Miren a Odilor y miren ese pescado doncella que están ahí. 45 soles el kilo, me dice, de este pescado. Son gigantes, son como pez gato, ¿no? Tienen hasta bigotes ahí. A ver. Ay, no. La doncella se usa para ceviche, me dicen. Sin duda alguna, los pescados amazónicos son alucinantes. Es más, se dice que en el Amazonas hay más de 3.000 especies conocidas. Solo conocidas, ¿eh? Porque aún hay muchas por descubrir. Yo estoy loco con esto, señores. Y me sorprende muchísimo que esto sea Perú, señores. Porque tú en Lima no ves estas cosas de cocodrilo, de mono, de esto. Eso tú lo ves en Lima, pero lo ves en el zoológico. Pero que te lo vendan para comételo, eso es algo increíble. De verdad que mi respeto para esta gente, señores. De verdad que sí. ¿Saben qué? Ahora mismo nos encontramos en el inicio al pasaje Paquito. Uno de los pasajes más famosos de esta zona. Que también es conocido con el nombre de Pasillo de las Brujas. Porque aquí venden todo tipo de insumos para la medicina alternativa. Para hacer rituales. Incluso se dice para hacer brujería. Miren acá todos los productos que tenemos. Hay tragos exóticos por acá, miren. S, B, S, 7 veces sin sacar. El R, C, S, Rompecalzón. Y este es un aceite de boba, manteca de helado. ¿Soy yo o escuché una bebida que se llama Rompecalzón? ¿Y de qué se trata esa bebida, señores? Déjenmelo ahí en los comentarios. Porque si esa bebida es Rompecalzón, yo voy a tener que comprar eso, señores. Ay, mi madre. ¿Qué contiene esto de acá? Esta es la malonga, tiene el bairuro, tiene el alacransito. Tiene de todo, ¿no? De todo, sí. Y este es bueno para traer dinero. Claro. Miren estos colmillos. De ronzoco. Ronzoco, me dice. Un roedor amazónico. Este se llama Huacanque. Para traer parejas. También sirve para el negocio. O para cualquier atracción. ¿Qué es lo que tiene? Este es el agüita de Huacanque. ¿De un árbol? De la selva. No. De la selva, del fondo, de la selva. Agüita nomás es. Es agua de las quebradas. También sirve del pujito. El aceite del delfín rosado. Ajá. ¿Para qué sirve? Para que la bebe se beba loca, porque... Esto solamente sirve para de hombre a mujer. Y de hombre a hombre. Está bien. ¿Está bien? No, pues sí. Sí. O sea, si esto le das a un hombre, también lo atraes. Claro. Este de aquí es sangre de grado. Yo he usado esto. Con esto te cierro las heridas rápidamente. O sea, es como... Bueno, yo sí conozco la sangre de grado. De hecho, gracias a la sangre de grado, me alivió una gastritis que yo tenía. De verdad que ese producto debería ser, no sé, utilizarlo el mundo entero. Porque la sangre de grado, para el que no sepa, puede por dentro, las heridas que tú tienes en el cuerpo, la puedes secar. Y eso no lo hacen ni los antibióticos, nada, señores. O sea, la sangre de grado, señores, es poderosa. Créanme. Como un cicatrizante, pero de lo mejor. De la corteza de un árbol, creo que es. Vean. Y eso se lo saca. Se lo pones. Y te cicatriza, ¿no? De cicatriza. Y esto, ¿cómo lo han secado? ¿A cuánto lo dejas? Su precio es mil solos. Miren, en la boca. Tiene guayruro por montón. Y esto de acá creo que son huesitos... De boa. De boa, me dicen. De una serpiente. Guau, los colmillos, vean. Val, baró, ro, 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 ro. Estoy vuelto loco con este video. De verdad que es uno de los videos más sorprendentes a lo que yo he reaccionado, señores. Me encanta el video. Estoy aprendiendo muchísimas cosas de esa cultura en Iquitos. Increíble, de verdad que sí. Estos ojos son falsos, pero está bien durito, ¿eh? Una bocaza, hermano. ¿Ese es el más grande que tienes? ¿O hay más grande? Ahí está. Está bien pesado, ¿eh? Uy, tremendo lagartazo. Miren esto. Gigante. Si yo estuviera ahí y tengo el dinero, sí lo compraría para ponerlo en la casa. Así como que decoración. Sería espectacular, señores. Díganme ustedes ahí en los comentarios si ustedes harían lo mismo. Gigante, ¿eh? Miren lo que tenemos acá. ¿De dónde lo sacaste? Del lago. Del lago. ¿De la Amazonas? Del Amazonas. Miren, de costadito vamos a ponerlo. ¡Oh! Es tremendo. No me digan que es un cocodrilo. Eso es un dinosaurio. De verdad que demasiado grande, señores. Miendo eso, ¿eh? Gigantesco. Oye, sí. Así de seco pesa. Imagínense qué será de fresco, ¿no? Es muy pesado esto. 10, 15 kilitos debe estar pesando, ¿eh? Miren de costado. Es gigante. Con esto te come entero. Miren esos colmillos enormes. La pregunta del millón es ¿por qué venden la cabeza de un lagarto gigante? Y me dicen, ay, esta vaina pesa, ¿eh? Me dicen de que esto lo venden para poder atraer dinero al negocio o atraer trabajo. Imagínense, es para tener buena suerte según las creencias de este lugar. La cabeza de un lagarto te asegura el éxito. Ahora bien, el precio de todo esto son 2,000 soles. La conversión en dólares la van a ver en pantalla, pero sí, está carito, ¿eh? Vean, esto es parte de la pista, ¿eh? La vereda está por allá todavía. Pero los puestos callejeros ya abarcan parte de la pista. Por eso también hay mucho tráfico acá. Ay, 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 miren cómo está el suelo. Tenemos que caminar con cuidado, hermano. En esta parte se mezclan los puestos callejeros con las motos. Está todo, todo, todo ruidoso. También se vuelve un lugar estresante para alguien que no soporta tanto ruido como en esta parte de Iquitos. De verdad es demasiado, ¿eh? Más el calor. Ah, mejor ni te cuento. Vean, lo que tenemos acá es carne de armadillo. Vean, ahí está la cola. Qué loquísimo, ¿eh? Listo para ser cocinado ya porque este es un puestito de comida. ¿En qué lo preparan en estos años? Con... Bueno, me dicen de que de esto hacen mazamorra. Ahí en pantalla les voy a poner la imagen del armadillo para que tengan una idea de qué animal es del cual estoy hablando. Ay, hombre, señores. Todos estos animalitos ya están en peligro de extinción. Me sorprende muchísimo también que en Iquitos hay muchos animales. Tú puedes encontrar cualquier clase de animal ahí. Bueno, me imagino, ¿no? Porque como es selva... Sin duda alguna, la selva no deja de sorprendernos en cada rincón que caminamos por aquí. Por esta parte de acá venden comida. Más comida. Más comida. Y hasta ropa encontramos en el Mercado de Belén. Aquí hay zapatos. Hay ropa de segunda mano. Y enfrente venden pescados. Todo está entreverado, mezclado por aquí. Vean, lo que tenemos acá es el aguaje. Según las creencias amazónicas, esta fruta tiene demasiada hormona femenina. Es por eso que se dice que aquel hombre que consuma mucho aguaje termina volviéndose gay. Bueno, son las creencias, no lo podemos afirmar ni negar. Pero, aparte de ello, se dice que el aguaje sirve para mejorar la fertilidad en las personas. O sea, este fruto tiene mucho valor aquí en la selva. Y de esto puede salir un juguito hasta helado incluso. Hacen de todo con este fruto. ¿Qué hay acá? Es de chapo. 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 De capirona. Ah, del plátano, ¿no? No, ese es claro, del plátano, obviamente. Pero cada plátano es muy diferente al sabor que uno prueba. ¿Bebida caliente en la selva? Claro, ok. Esa es la licuadora de la selva, ese palito, con eso licúan. Imagínense. Es una rama, ¿no? Sí, de un árbol. Su rama, sacan su esto, lo sacan todo lo que es su... Nosotros decimos su carapa. Y después se lo seca para que pueda ser para su patirlo. Lávalo, obviamente, ¿no? Vamos a probar el chapo de capirona. Bebida caliente en medio de la selva amazónica. Tiene sabor a plátano. Plátano bellaco. Ahí está. A ver, hemos pedido un plato típico. Este es el pescado carachama a la parrilla. Ay, 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 miren esa pinta que tiene. Con yuca. Con yuca. Ajá. Vamos a probar la carachama. Que de apariencia es un pescado bien feo, ¿eh? Pero vamos a ver qué tal está de sabor. No soy tan fanático del pescado. Ay, Dios mío. Ustedes saben que me da mucha risa. Este chico llamado Frank. Ya yo he hecho una reacción del que se la voy a estar dejando por aquí. Él como que cuando va a probar la comida o algo. Prueba de a poquitico así. Porque se le nota un poquito que le asquiento a las cosas, ¿sabes? Yo soy así también. O sea, yo no pruebo todo de que de que de un fuetazo. Sino de a poquito para ver si sabe bueno. Ay, Dios mío. Pero la verdad que yo me esperaba que su sabor no fuera tan agradable. Porque el pescado tú lo ves y es feo, ¿no? Pero el sabor no está tan mal. La verdad. Incluso podría decir que está agradable. Miren, así es la carachama que nos acabamos de comer. De apariencia sí está bien feo, ¿eh? Incluso su apodo es el pez diablo. Sus escamas, a diferencia de otros pescados, son demasiado, demasiado duras. Parecen piedra. ¡Wow! Y bueno, obviamente el Mercado Belén está dentro de un barrio. Y este barrio se llama al igual que el Mercado Belén. A lo que vamos, el barrio se divide en dos zonas. La zona alta, que hemos visitado toda esta mañana. Y es donde se encuentra el mercado. Y la otra zona es la baja, que es la más peligrosa y la más austera. Así es que vamos a ir para allá. Vean. Ahí está el mercado. Y bajando está la zona baja de Belén. Señores, quiero mandarle un saludo a mi padre en República Dominicana. Te mando un beso, papi. Un beso a mami también. Los amo con todo mi corazón. Le mando un saludo a papi en especial, porque yo sé que a él le gusta mucho esta clase de video de Iquitos y de Perú. A él le encanta todo esto. Y mi papá también está loco por conocer todo esto, señores. Y se va a dar. En algún momento se va a dar, señores. Miren que tenemos acá la famosa piraña del Amazonas. El pescado de dientes filudos. El pescado peligroso que es capaz de devorar a una persona, dicen. Hay dos tipos de pirañas. Esto es la roja y esto es la blanca. Pero la más conocida, la más peligrosa es la roja. Esto es la blanca. Paña blanca. Esto es la paña colorada o paña roja. Paña o piraña. Cualquiera de los dos. La más conocida es paña, ¿no? ¿Saben qué? Me comentan de que el mercado en sí empieza a funcionar a partir de las 4 de la mañana. 4 de la madrugada y todo el día. O sea, hasta la noche, hasta que se acabe todo. Está bien ruidoso en esta parte, ¿eh? En esta parte ya se puso bastante, bastante estresante el mercado. Hay mucha gente, mucha bulla, mucho comercio. Y sobre todo, el calor juega un papel importante porque se siente el bochorno. Y aparte, como el calor es demasiado fuerte y hay mucha carne expuesta, pues empiezan a oler las cosas muy feo. O sea, es hediondo el olor. Uy, ¿qué pasó ahí? La lluvia. ¿Qué pasó ahí? Ese es un lagarto decapitado. Miren esto. Se han dado cuenta que todo aquí en la selva lo relacionan con lo curativo. O sea, el churo para curar tal enfermedad, el lagarto para tal, la carne de sajino para tal cosa. O sea, como que todo es curativo, entre comillas, aquí en la selva, ¿no? Y al lado están los gusanos suri, que ya hemos visto en el video anterior. Vean, ahí están las larvas. Pero sí, definitivamente esos churos los tienen ahí para ser consumidos, no para criar. Acá tenemos el famoso mazato. Cuéntanos, hermano, ¿qué se ha hecho? La yuca lo cocinan, luego lo machacan y luego lo mastican. Las ancianitas, las personas lo mastican y lo escupen dentro de la masa que vienen haciendo para que consiga una fermentación rápida y le dé un sabor muy excelente. Señores, díganme si es que yo, por estar viendo el video bien concentrado, escuché mal. Ellos chancan eso y las señoras escupen eso para que se fermente. Díganme si yo escuché mal o no, señores. Pero de verdad, si es así, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Seguimos. Hemos subido a la canoa para poder navegar por el río Itaya y mostrarles la parte baja del barrio Belén. Miren, ahí hay una señora que está vendiendo. Ven ahí en esa canoa. Señores, ¿qué tal? Esto es algo que nunca he visto, ¿eh? La venta de comida sobre una canoa, ¿eh? Está lloviendo. Ahí está, la señora nos va a servir. Ah, tengo que agarrar la canoa, ¿no? Ya, vamos a ver, ¿qué tal? Si no, el río no se para. Señores, ¿todos los días sale? A ver, ¿qué está sirviendo ahí? Sanchito. Listo. Ay, hombre, la señora, miren. Ey, el mundo tiene sus cosas, señores. Como yo dije en el video pasado, uno tanto que se queja. Hay mucha gente que sale a madrugar a trabajar para llevar el pan a su familia. Miren cómo está esta señora vendiendo su comidita en el barco. Es increíble, de verdad que mi respeto para ello. Miren, ahí tiene todas las ollas de encima de la canoa, ¿ven? En la canoa, perdón. Las ollas, todo está ahí listo para que la señora venda. ¿Cuánto es? ¿Ocho? Gracias. Hasta luego. Gracias. Qué innovador eso, ¿eh? La venta de comida sobre el río. Mientras navegaba por esta zona del barrio Belén o también conocida como la Venecia Amazónica por las casas flotantes que tiene, notamos un olor desagradable que emana de las aguas del río Itaya, que son las más contaminadas de toda la Amazonía, ya que justo aquí viene a parar el desagüe de Iquitos y de otros lugares. Sin embargo, la gente lleva su vida de lo más normal, de lo más tranquilo, ya que están completamente adaptados. O sea, por eso el agua está de ese color, señores. Los que conocen Iquitos, déjenmelo ahí abajo. Si el agua está así por la contaminación, ¿no? Otra cosa, me imagino que hay una alta demanda de enfermedades por eso, porque el olor y todo eso se te mete en el cuerpo y todo eso. Yo me imagino que te enferma. Qué mal de verla. Estoy todo empapado. Nos hemos venido a la parte baja de una casa para sombrearnos aquí, para que no nos caiga el agua, pero ya estamos mojados y se siente frío. Pero bueno, todo lo que vemos acá es parte del barrio Belén, zona baja. Esas son las casas del barrio. Son altas porque obviamente la zona es inundable, ya que el río se desborda constantemente en ciertas épocas. Por aquí vamos a tener que esperar hasta que pase la lluvia. Al parecer va a demorar un rato porque empezó a volver a caer con fuerza. Entonces está complicada la cosa aquí. Le ponen nombre a la lluvia, ¿no? Normalmente a ese tipo de lluvia le conocen como la warmi lluvia. O sea, el warmi que es de mujer que paldera, que para en casa, que no sabe pasar. Es como la tóxica. Lamentablemente la lluvia del día de hoy nos ha jugado una mala pasada. Me dicen que esta lluvia posiblemente va a durar todo el día. Así que lo mejor es retirarnos de una vez por todas. Vean lo que tenemos ahí. Es una cantina flotante sobre el agua. Vean ahí, vemos una iglesia, una iglesia flotante. Se me mojó hasta el calzoncillo, se lo juro. Estoy todo empapado. Vamos a salir del río de una vez ya porque no puedo ni siquiera ver. Me golpea la lluvia bien fuerte. Ya maestro, gracias por la mojada. Miren cómo cae el agua. Parece un caño. Allá también cae el agua bien fuerte. Miren, miren. El ambiente es un caos. La lluvia está que cae demasiado fuerte. Y vamos a despedir este video aquí en el Mercado Belén. Junto con Odilor. Nos vemos en unos cuantos días más. Gracias hermano por tu apoyo. Chao, fa. Vamos a secarnos ahora sí. Guau, señores, qué aventura. De verdad que yo me sentía dentro del video acompañando a este chico llamado Frank. De verdad, vayan a su canal, síganlo, denle me gusta. Si usted va de parte mía, póngale. Vengo de parte de Chenekou, que vi su reacción porque este chico se merece su like, se merece todo, señores. Bueno, señores, de verdad que me gusta mucho la diversidad de este contenido. Es increíble cada vez que yo veo videos como estos. En este he aprendido muchísimas cosas que me volaron la cabeza, señores. Estos cocodrilos con la cabeza como de ese tamaño que lo que parecían eran dinosaurios. Estos caracoles gigantes, son tantas cosas, señores, que de verdad me gustaría estar ahí, probar, mirarlo personalmente. De verdad que yo estoy ya es loco por estar en Iquitos. Vuelvo a repetirlo una y mil veces y es qué diferente es Iquitos de Lima, señores. Es como si fuera otro país con su cultura bien marcada. Una costumbre muy diferente a la de Lima. Hasta en la forma de hablar tienen otra jerga. Me he dado cuenta, señores, que los animales en Iquitos, ellos le sacan algo como que te puede ayudar en el cuerpo. Por ejemplo, bébete esta agüita de lagarto para que te sane el hígado. Cómetete pescadito para que te sane tal cosa. O sea, tienen una costumbre pero muy, muy diferente a la de Lima. Me encanta, me gusta muchísimo. Veo la variedad del clima, que es igualito que en República Dominicana. En el momento hace un sol, pero que te quema. Pero a los 5 segundos empieza a llover que tú te tienes que meter a la casa porque si no empiezas a nadar en la calle. También, señores, tengo curiosidad por saber si en Iquitos existe alguna tribu. Porque si yo voy a Iquitos me gustaría como firmar alguna tribu, hablar con alguien de ahí. Así que si tú tienes ese dato, déjamelo ahí abajo porque eso sería espectacular, señores. Y nada, mi gente, hasta aquí esta reacción. De verdad, si te gustó, deja tu like, suscríbete, comparte el video. Y recuerda ahí donde ese YouTuber Fran a dejarle su like y su comentario. Así que ya tú, Chávez, mi gente. Esto es Cheneco Show. 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 Cheneco Show.